Sí, hemos presentado un proyecto de declaración que plantea el rechazo a la readecuación tarifaria que establece el USAL y la Municipalidad de Salta. Entendemos que los vecinos no pueden soportar un impuestazo porque los aumentos salariales no han sido superiores al 30% y el aumento que pretende el USAL está por encima del 30% y llega a un 40%. En este sentido, nosotros queremos denunciar que el USAL tiene un contrato parasitario con la Municipalidad al punto que ni siquiera está poniendo los materiales necesarios para garantizar el alumbrado público porque se basa en una infraestructura que ya instala la provincia y la ciudad de Salta. En este sentido, el contrato con el USAL establece un gran parasitismo y pretende seguir sosteniendo este parasitismo y el negociado a partir de los impuestazos. El Partido Obrero rechaza y plantea como salida el equipamiento de la dependencia de electricidad de medio ambiente para que las tareas sean realizadas por los municipales a través de la administración del servicio, administración pública, y que en ese sentido se podría garantizar todas las necesidades de la población en cuanto al alumbrado público. Junto a vecinos de Colina, de Floresta y de otros barrios, estuvimos reclamando la iluminación de las calles, tareas que debe realizar el USAL, pero que sin embargo no las realiza porque, lógicamente, eso tiene que hacerlo la Municipalidad de la Provincia con su propio presupuesto. Nosotros, en el marco de esta transición política, rechazamos todo tipo de impuestazos y denunciamos además que no sólo ISA sostiene este tarifazo, sino que Sáenz, ya en dichos de Villada, el presidente del Consejo, han señalado que tiene que haber impuestazos. Galíndez, como presidente del bloque del PJ también, nosotros vamos a rechazar ese tipo de impuestazos sobre la población y planteamos que las grandes actividades económicas sean las que paguen los impuestos. Y si es necesario rescindir los contratos con empresas parasitarias, se debe hacer para que haya una Municipalidad al servicio de los vecinos.